El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció la inversión de 650 millones de dólares por parte de la empresa regia Arsis Metals. El gobernador resaltó que con estas inversiones, el Estado no ha dejado de crecer en economía, manteniéndose en primer lugar con más de 270 proyectos. Arsis es una empresa en la industria del aluminio con una fuerte presencia en el mercado mexicano e internacional, que ha generado más de 1,500 empleos directos e indirectos.